Inbound marketing es una metodología muy utilizada actualmente por las empresas en marketing digital también es conocido como marketing de atracción se trata de atraer a las personas y no perseguirlas es decir ofrecer contenido de calidad para crear una comunidad en torno a la marca pero el inbound marketing debe estar bien planificado ya que en cada etapa hay actividades que se conectan entre sí se trata de planificar estratégicamente en cuatro etapas una serie de actividades que cumplan con los objetivos de la planificación del marketing estas etapas son atraer convertir cerrar y complacer la idea es generar tráfico hacia un sitio web o una red social para esta generación de tráfico se debe tener una estrategia de contenidos o content marketing que cumple el papel protagónico en inbound ya que el contenido es el encargado de hacer que las personas se interesen en visitar o seguir una marca un contenido puede ser entre muchas opciones un artículo de blog una infografía un vídeo una presentación un pdf un ebook una guía un tutorial uno o varios tips sobre algún tema en particular podemos seguir mencionando todo lo que se nos ocurra y que sea atractivo para un determinado público en esta etapa de atraer se utilizan las redes sociales como fuente de tráfico twitter y facebook permiten colocar enlaces para llevar a un sitio web lograr estar posicionado en motores de búsqueda genera tráfico orgánico y constante enviar email para generar tráfico es una buena opción para traer visitas es importante tener una página optimizada para motores de búsqueda ya que de ahí proviene gran cantidad de visitas las redes sociales deben tener perfiles llamativos y contenido atractivo deben tener también variedad de contenidos infografías videos artículos entre otros convertir en la segunda etapa y consiste en preparar el sitio para que estos visitantes hagan alto que naveguen nuestra página que puedan descargar más contenido relacionado y sobre todo convertirlos en leads que son usuarios registrados podemos pedir que nos dejen sus datos a cambio de algún material pedirles que se suscriban a un boletín de noticias o simplemente que nos sigan en redes sociales lo que haría que dejen de ser visitantes para estar en nuestra base de datos luego de tener los datos de estos usuarios ya sea como seguidores o suscriptores pasamos a la siguiente etapa del inbound que es cerrar en esta etapa el equipo de marketing debe diseñar estrategias que permitan cerrar ventas ofreciendo vía email o por redes sociales promociones descuentos eventos ofertas o tratar de que se conviertan en promotores de la marca cabe resaltar que una vez los usuarios nos han dejado sus datos es importante la última etapa del inbound marketing con placer y se trata de seguir ofreciendo contenido de calidad que permita que estos seguidores sientan que son tenidos en cuenta y que vale la pena estar suscrito a nuestra comunidad además de entregarle valor agregado por estar con la marca en conclusión el inbound está siempre presente en nuestro transitar por internet cada vez que hacemos una búsqueda en google hay contenido que busca que visitemos su sitio web las páginas que seguimos en facebook publican contenido atractivo para que al hacer clic visitemos su página de destino esta estrategia es muy utilizada y muy efectiva para generar visitas el contenido es el gran aliado y debe estar todo preparado para recibir las visitas tratar de atraer la mayor cantidad y hacer que se unan a nuestra comunidad cuáles son las ventajas del inbound impulsar un sitio web con un tráfico orgánico creciente tener perfiles en las redes sociales cada vez más dinámicos y con más seguidores ampliar la base de datos de la empresa y no de clientes sino de personas que tienen un compromiso con la marca y con los contenidos que ésta genera y difunde crear una marca es decir hacer branding el inbound marketing o marketing de atracción nunca debe faltar en un plan de marketing digital y Gracias por ver el video.